Y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa Casaste al aprendiz de seductor Y me diste de comer sobre tu palma Haciéndome tu humilde servidor Tura amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano, Paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Hola amigas y amigos Nos da de verdad muchísimo gusto nuevamente reencontrarnos con todas y todos ustedes Hoy, hoy en este programa Viernes de Bohemia En esta fecha justamente viernes 9 de junio del año 2017 Hoy, amigas y amigos, en estos días maravillosos En los que tenemos ya lluvias La temperatura ha ido de más a menos Ello es agradable para todas las familias Hoy, señoras y señores, amigos nuestros Amigos suscriptores En este programa Viernes de Bohemia Como hemos comentado, amigas y amigos Como hemos comentado, amigas y amigos Puede participar aquí Puede participar aquí, dándonos a conocer sus cualidades Sus virtudes en el ámbito musical Por eso, las puertas siguen abiertas Para si usted desea participar Solamente, háganos el favor de avisarnos Para poder agendar La fecha de su participación Hoy, en este Viernes de Bohemia Amigas y amigos nuestros Tengo el honor de presentarles a ustedes A un cantante A un artista Ya, un artista Que toca la guitarra Compone sus canciones Es un jovencito Un jovencito Que ustedes lo van a ver Nos va a dejar Muy bien Sorprendidos Nos va a dejar muy bien Reanimados Porque la música Recuerde usted Nos ayuda justamente A estar alegres Y contentos Y hoy Justamente en esta Noche de Viernes de Bohemia Nuestro objetivo es Que ya en casita Ustedes también Pasen excelentemente Este momento Este espacio Musical Así que Tengo el honor De presentarles a ustedes En esta ocasión A un jovencito Como ya lo dije De nombre Giovanni Chávez Él es Él es Él es originario Nativo 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 de Los Berros Los Berros Que es una Bonita comunidad Que pertenece Al hermano municipio De San Simón de Guerrero Él viene hoy A participar Nos trae un repertorio Muy bonito De canciones Selectas De canciones Maravillosas Así que Tenemos el honor De saludar En esta ocasión A nuestro invitado A nuestro amigo Giovanni Chávez ¿Cómo estás Giovanni? Muy bien Muy bien Qué bueno Muy buenas noches Bienvenido aquí A esta empresa Canal 28 Que es tu casa Mi amiguito Para que cantes Para que te proyectes Para que la gente La gente que nos está viendo Sepa que eres Un jovencito Y que además De la música También te dedicas A otras actividades Por ejemplo Sabemos que estudias ¿Qué estudias Giovanni? Pues ahorita Estoy estudiando La preparatoria Cuarto semestre Ya ahorita Voy a terminar Este cuarto semestre Estudio ahí En Temazcaltepec El CSIT Y pues la verdad Estoy muy orgulloso De ya casi Falta un año Para terminar Mi escuela Pues hay que echarle Muchas ganas Claro Claro Va a ser importante Giovanni Que no desmayes En los estudios Que supere Las calificaciones Que sigas Pensando en el Devenir Académico Seguro estoy Que no Vas a dejar ahí Tus estudios A truncarlos Sino a contrario Continuar después De tu preparatoria Dios mediante Para que hagas Una bonita carrera Y seas En el futuro Casi inmediato Seas tú Un profesionista Pues que Sirva A la comunidad Que estés tú contento Y sobre todo Que a tus familiares Papás Hermanos En fin Pues les correspondas Bien Vemos que eres un joven Muy dedicado Muy centrado Muy inteligente Y eso de la música También habla muy bien de ti ¿Qué tiempo tienes De tocar guitarra Giovanni? Pues yo aprendí A tocar guitarra A ti con un amigo Aquí en Tejupilco Me enseñé a tocar guitarra Como hace cuatro años Y pues aún sigo Sigo aprendiendo mucho De la música Porque uno nunca deja De aprender Y la verdad pues Pues de ahí salió La cantada igual Y gracias a mi maestro Que todo me enseñó Y pues Ya que charla Igual muchas ganas Para lograr Algo en la vida ¿No? ¿Cómo se llama tu maestro? Que te ayudó ¿Quién es el nombre? Se llama Efraín Aldama Efraín Aldama Efraín Aldama es de aquí De Tejupilco Él estudia en Valle de Bravo Está estudiando arquitectura Y pues Estoy muy orgulloso De porque Mi maestro igual Es muy bueno En tocar guitarra Y la verdad Que me haya tocado Alguien así como él De que me Me haya enseñado Así de esa forma ¿Te gustaría enviarle saludos A tu maestro Efraín Aldama? Ah claro Muchos saludos Efraín Aldama Y a su hermano Chucho Aldama igual Muchos saludos a todos Mis amigos que ahorita Me están viendo Y a todas las personas Que me van a escuchar cantar Esta bonita noche A tus excelentes amigos A Martín A David A David Al profe Martín A mi amigo David Que ahorita Nos están acompañando aquí Y pues Muchas gracias Por acompañarme Qué bueno Qué bueno que pienses así Nos da mucho gusto Eres un joven Como ya lo acabamos de expresar Pues entregado Al progreso Al bienestar De la sociedad Y también Al progreso Académico Estudiantil Qué bueno Qué bueno que Tengas esas Ideas De superación Personal Amigo Giovanni Giovanni Chávez Es un hombre artístico ¿Estamos de acuerdo? ¿Has trabajado aquí Me invitó? Me invitó a A que fuera a cantar En el restaurante Y pues De ahí De Temazcaldepec Me vine aquí En Tejupirco Estoy cantando En Jaramatos En algunos bares Igual En su 23 Incluso Que la verdad Me han apoyado muchos Ahí Mi amigo Que se llama Germán Y pues Y pues Sí La verdad Sí Estoy muy feliz Déjame decirte Déjame decirte que Te admiramos Porque eres muy jovencito Y ya tu trayectoria Empieza a ser muy importante O sea Que trabajes ya En un En un Bar En un restaurant Que te encuentres Con los jóvenes Tus amigos Compañeras Compañeros Y el apoyo también De mucha gente Que te está impulsando Musicalmente Eso es digno De reconocértelo Amigo Giovanni Pues muy bien Que bueno que tenemos Hoy en esta ocasión A este jovencito Que nos va a deleitar Con canciones maravillosas Amigas y amigos Aprovecho ese espacio Para enviar saludos Muy cordiales Justamente Al restaurant Bar State House La Tablita Ese negocio Está ubicado En la avenida 27 de septiembre Número 17 Colonia Benito Juárez Su propietaria Es la señora Verónica Gómez Jaimes A quien Le mandamos Cordiales saludos Desde este estudio De Canal 28 Igualmente Igualmente Queremos decirles Que nos Congratula Enviar saludos Muy especiales A toda la familia Sandoval Gómez Y también Para toda la familia Gómez Jaimes Ese negocio Ese negocio Ese negocio Que es un restaurant Bar State House La Tablita Como referente Está muy cerca De lo que es La instalación Las oficinas De la Cruz Roja Mexicana Con ubicación Justamente En la colonia Benito Juárez Cerca de la Cruz Roja Está este Restaurant Bar Que se llama State House La Tablita Así que Pueden asistir ahí Excelentes comidas Riquísimas comidas Nos dicen que Ahí las carnes Por ejemplo Las sirven en Tablitas Justamente Es un lugar Muy céntrico Muy Muy Apropiado Para pasar Un buen momento Con la familia Con los invitados Las amistades En fin Para que degusten De esos riquísimos alimentos Que se ofrecen aquí En este lugar Restaurant Bar State House La Tablita Enviamos también Cordiales saludos Para todos Nuestros Suscriptores Que nos hacen El honor De sintonizarnos Todos los días A nuestros amigos Del Rincón de Jaimes Saludos cordiales A nuestros amigos Del Rincón de López Igualmente cordiales Saludos A nuestros amigos De la colonia México 68 Y también A nuestros amigos Del Rincón de Aguirre Para todos ellos Nuestro agradecimiento profundo Por el favor De sintonizarnos Cada día En su canal Canal 28 Vamos a un corte Y entramos de lleno Con la música De nuestro invitado De esta ocasión Giovanni Chávez El Rincón de Aguirre 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 responsable. Es su amigo responsable. Estado de México. En el 911 te darán auxilio en situaciones de emergencias médicas, de seguridad, protototección civil y dar atención especial a mujeres en caso de violencia. Recuérdalo, úsalo, cuida. Hola, soy Eugenio Herbez. No, hoy no te voy a hacer chistes ni te voy a hacer reír. Solo quiero decirte que hoy, en el Estado de México, maltratar animales es un delito castigado con cárcel y debemos denunciar a quien lo haga. Estudios internacionales demuestran que cualquier persona que es violenta con un animal tarde o temprano lo será con una persona. Erradiquemos la violencia en cualquiera de sus formas. Es decir, la misma persona que es violenta y ¡Suscríbete al canal! Yo le sigo, es el amor de mi vida Gracias por quererme, como yo te quiero No me vivo sin ti, y no te exagero Y si, a lo mejor no todo es perfecto, pero Pero se soluciona con besos Igual te voy a enlojar, hasta veces llorar Tú sabes que te amo y quiero que me mueres Eres tú Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis efectos, aun con mis locuras Y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte, un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tu mirar Y si, a lo mejor no todo es perfecto, pero Pero se soluciona con besos Igual te voy a enlojar, hasta veces llorar Pero sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a cuidar por el resto de mi vida Siempre te voy a querer Te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte, un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tu mirar Muchas gracias Bueno, seguimos Con esta bonita noche acústica Esta canción se llama Ya te perdí la fe No te deseo mal Porque te hayas marchado A lo mejor de plano Y yo no era el indicado Si fue la posibilidad De estar siempre a tu lado Y no pierdas el tiempo Tratando de olvidarme Porque lo que vivimos No se olvida en una tarde Y ya tarde será Para recuperarme Te van a platicar de mí Te van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó? Si se miraban tan felices Y se mojaran tus ojos Tus ojitos hermosos Te van a platicar de mí No sé si el sillón aquel Que guardan los secretos Que solo tú y yo sabemos Y se mojarán tus ojos Tus ojitos hermosos Aunque quieras volver Ya no vas a poder Y yo ya te perdí la fe Y no perdas el tiempo Tantando de olvidarme Porque lo que vivimos No se olvida en una tarde Y ya tarde será Para recuperarme Te van a platicar de mí Te van a platicar de mí Y van a preguntar Y también ¿Qué fue lo que pasó? Si se miraban tan felices Y se mojaran tus ojos Tus ojitos hermosos Te van a platicar de mí Te van a platicar de mí No sé si el sillón aquel Que guarda los secretos Que solo tú y yo sabemos Y se mojarán tus ojos Tus ojitos hermosos Aunque quieras volver Ya no vas a poder Y yo ya te perdí la fe Listo Gracias, muchas gracias Y yo que siempre defendí Que era una tontería Y yo que tan decepcionado estaba del amor Y tú llegaste a hacerme ver Lo que yo no quería Hoy mi pasado Solamente una buena lección No sé si sepas bien lo que es Andar por las estrellas Si no tienes la menor idea Te lo explicaré Contigo sí me perdería En cualquier laberinto Contigo queda más que claro Que Dios me escuchó No me imagino mi futuro Si no es de tu mano Cosiste todas las heridas En mi corazón Contigo no la tengo miedo Ni a la misma muerte Contigo miras tan sencillo Sé las cosas bien Y pase lo que pase Siempre dormiremos juntos Contigo sí me vencí en años Aún amándote Contigo sí me perdería En cualquier laberinto En cualquier laberinto Contigo queda más que claro Que Dios me escuchó No me imagino mi futuro Si no es de tu mano Cosiste todas las heridas Cosiste todas las heridas De mi corazón Contigo no la tengo miedo Ni a la misma muerte Contigo miras tan sencillo Sé las cosas bien Que pase lo que pase Siempre dormiremos juntos Contigo sí me oí en 100 años Aún amándote Contigo sí me oí en 100 años Entiende de su corazón Que no ves que le haces año Dejala vivir en paz Vete amor a estar a otro lado No tuviste tu oportunidad Pero la tira hasta la basura Ella se debe enamorar De quien la trate con el llorar De patanes Ya se ha cansado En un lugar Ella está ocupado Ella tiene derecho De tocar las estrellas En que alguien le diga Cosas tan bellas Como ella Como ella No estorbe su camino Dejala que vuele Te has golpeado el alma Y no creo que encuentres Alguien como ella Como ella Has metido la pata Que ha llorado Que ha llorado un ángel Alguien como ella Ya está ocupado Ella está ocupado Ella tiene derecho De tocar las estrellas De que alguien le diga Cosas tan bellas Como ella Como ella Como ella No estorbe su camino Dejala que vuele Te has golpeado el alma Y no creo que encuentres Alguien como ella Como ella Como ella Has metido la pata Y ha llorado un ángel Como ella 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 Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Esta canción se llama Tengo que colgar de la banda MS de un cantautor que se llama Bueno Edel Muñoz es el compositor de esta canción que se llama Tengo que colgar Espero que le guste Muchas gracias Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirlo en persona Es que supe algunas cosas que no me gustaron No entraré en detalles a veces que hablo Por el que eres así Por el que eres así Por el que eres así No te deseo mal de corazón te digo Deseo que seas feliz aunque no sea conmigo No sabes el desorden que me has provocado cuando al fin logré tener acomodado Todo mi interior De que me sirvió De que me sirvió No merezco El segundo opción de nadie En todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar antes de empezar Antes de empezar Antes de empezar Y sé que a veces la verdad No me hubiera enamorado También se juzga Suerte en todo Tengo que colgar No merezco Ser segunda opción de nadie En todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Me vas a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Si al principio hubieras dicho La verdad No me hubiera enamorado También se juzga Fuerte en todo Tengo que colgar Te voy a olvidar Listo, gracias La verdad Y se juzga Esta canción es la siguiente es una de las nuevas canciones de Gerardo Ortiz que se llama Para Qué Estimarme una canción muy bonita la verdad que me gusta me encanta esta canción Y espero que les guste Sé que tienes nuevos planes en tu vida Sé que hay sueños que no cumples todavía Que tus metas son distintas a las mías Que tú aspiras a lo grande y muy arriba Pero sabes una cosa mi amor Eso no lo entiende el corazón Si ya tenías tus planes ¿Para qué te molestas en enamorarme? ¿Para qué ilusionarme si te espero un gran Futuro por delante Si ya sabías que tarde o temprano Ibas a amaricharte ¿Para qué obligarme a empezar de cero? ¿O olvidarte si nunca fui importante? Si no ibas a amarime ¿Para qué lastimarme? Ya tenías tus planes ¿Para qué te molestas en enamorarme? ¿Para qué ilusionarme si te espero un gran Futuro por delante? Ya sabías que tarde o temprano Ibas a amaricharte ¿Para qué obligarme a empezar de cero? ¿O olvidarte si nunca fui importante? Si no ibas a amarime ¿Para qué lastimarme? ¿No? Gracias Esta canción va dedicada para todos mis amigos Para todo el público que nos está viendo Se llama Seguiré un error de regalo caro Esta va dedicada para todos ustedes Sería un error creer que alguna vez pueda cambiarte Lo tengo que aceptar, sería muy tonto de mi parte Pensar que alguien pudiera cumplir los requisitos Pues tú mejor que nadie sabes que te necesito Sería un error pensar que de este amor puedo olvidarme Ya no tengas miedo que no voy a traicionarte Pa' que estés más tranquila, solo voy a decirte Que soy el hombre más feliz desde que apareciste Es que no tiene caso estar en otros brazos Si contigo tengo todo, si ya te pertenezco porque estoy hecho a tu modo No sabes lo que siento cuando me miran tus ojos Para mí es lo más hermoso Sería un error lo acepto Pensar en otros besos si los todos son perfectos Sé que tú me amas a pesar de mis efectos Nada se compara el amor que nos tenemos Tú me llenas por completo Sería un error no amarte Si para mí tú eres algo más que indispensable Es que no tiene caso estar en otros brazos Si contigo tengo todo, si ya te pertenezco porque estoy hecho a tu modo No sabes lo que siento No sabes lo que siento cuando me miran tus ojos Para mí es lo más hermoso Sería un error lo acepto Pensar en otros besos si los tuyos son perfectos Sé que tú me amas a pesar de mis efectos No nada se compara el amor que nos tenemos Tú me llenas por completo Sería un error lo amarte Si para mí tú eres algo más que indispensable Gracias Esta canción, esta siguiente canción Que se llama Mi razón de ser Va dedicada para todos los enamorados Que ahorita nos están viendo Pues en esta bonita noche Espero que se la estén pasando muy bien Y se llama Mi razón de ser De un gran compositor Para mí uno de los mejores compositores Que se llama Horacio Palencia Que le compuso esa canción Buenísima la verdad A la banda MS Y dice así Encontrarme alguien como tú Con esas sencillas que te gratis No ha sido una tarea No ha sido una tarea nada fácil Porque tú eres única Con veces a mi corazón que te ame por completo Conquistas cada parte del mente de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido Haces que al diario que ya está por ti Tú eres un bravo Aclara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita En esta tierra que me hace soñar Cada vez que me besa y me empuña a temblar Y me intimida cada vez que me acaricia Tú y nadie más Satisface todos mis deseos En cuestión de pie Y me hace sentirme orgulloso Si con todo no suel Caminando de la mano Tú eres mi razón de ser Tú eres como la hoja Que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita En esta tierra que me hace soñar Cada vez que me besa y me empuña a temblar Y me intimida cada vez que me acaricia Tú y nadie más Satisface todos mis deseos En cuestión de pie Y me hace sentirme orgulloso Si juntos nos ven Caminando de la mano Tú eres mi razón de ser Gracias Gracias Esta canción Van dedicada Bueno, todas mis canciones Van dedicadas para todos mis amigos La verdad que nos están viendo Y para mis amigos De mi escuela De mi salón Saludos Le mando saludos a mi amiga Marlene A mi amigo Carlos Alvarado Y todos ellos La verdad por todo su apoyo Que me han dado Muchas gracias Si el ma me está gustando Se las dejo Me está gustando Que me den los buenos días Que lo primero que yo vi Hacia tu carita Que te pongas mi camisa En las mañanas Para llevarme el desayuno Hasta la cama Me está gustando Que me tomes en la mano Que me sorprendas Con un beso inesperado Que me digas Que al rato Que me dices Que te aferes a mis brazos Fuertemente Me está gustando Que los minutos Se me pasen a tu lado Que te parezca tanto Lo que habías soñado Que tus ojitos Me entregan inoptizado Me está gustando Mirarte a diario Y tenerte bien cerquita Enloquece con el sabor De tu boquita Y que en tu piel Solo mis manos La derrita Me está gustando Que ya te estés formando Parte de mi vida Me está gustando Que los minutos Se me pasen a tu lado Que te parezca tanto Lo que habías soñado Que tus ojitos Me entregan inoptizado Me está gustando Mirarte a diario Y tenerte bien cerquita Enloquece con el sabor De tu boquita Y que en tu piel Solo mis manos La derritan Me está gustando Que ya te estés formando Parte de mi vida Gracias Gracias Solo mis manos Tengo ganas de verte En este momento Recordarte que eres tú La que me robó el sueño Fuiste eres y serás Con la que quiero siempre amanecer Con la que quiero siempre despertar Tú eres lo que más quiero Me gusta escuchar Me gusta escuchar Y cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo Y en este momento Te quiero besar Porque la verdad Porque la verdad Es que me tienes tan enamorado Tú tan feliz Tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me hace suspirar Eres lo mejor Eres lo mejor Que me ha pasado Por Dios Te lo juro Solo en tus brazos Me siento seguro Y con el tiempo Nada va a cambiar Y por Dios Que con tu amor Toda la vida Me quiero quedar Me gusta escuchar Y cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo Y en este momento Te quiero besar Y porque la verdad Es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me hace suspirar Y eres lo mejor Que me ha pasado Por Dios Te lo juro Solo en tus brazos Me siento seguro Y con el tiempo Nada va a cambiar Y por Dios Que con tu amor Toda la vida Me quiero quedar Gracias Bueno esta siguiente canción Se llama A lo mejor De la Banda MS Esta última canción Y nos vamos Y muchísimas gracias Por habernos acompañado En esta bonita noche La verdad Les agradezco Por todo apoyo El apoyo de mis amigos Incluso de mis maestros De ahí De mi escuela Del Sistema Al profe Adrián Que la verdad Me ha ayudado mucho Y al profe Nelson A todos mis profesores Les mando muchos saludos Y a todos mis amigos Que nos están viendo Por la cámara A lo mejor Te olvido A lo mejor Y jamás A lo mejor Te pienso Un poco más Que más A lo mejor Te llamo Por las noches A lo mejor Tú cuerdas Mi llamada Te juro Que no estoy Exagerando Cuando te digo Que sin ti Soy nada A lo mejor Tú tienes Más orgullo A lo mejor Yo tengo Más problemas En recordar Que una vez Me dijiste Que estar conmigo No vale a la pena Pero ¿Quién Olvida El amor De su vida En un par De días En un par De noches Tal vez Solo tú O tal vez Que tú Más Más En un par No soy nada Y nada A lo mejor Tú tienes Más orgullo A lo mejor Yo tengo Más problemas En recordar Que una vez Me dijiste Que estar conmigo No vale a la pena Pero ¿Quién ¿Quién Olvida El amor De su vida En un par De días En un par De noches Tal vez Solo tú O tal vez Ni tú Si me olvidas Así Nunca fui El amor De tu vida Gracias Hola Bueno Con esta canción Esta última canción Nos despedimos Y la verdad Ojalá que se la hayan pasado muy bien En su canal En su canal favorito Canal 28 De aquí De Tejupico Y pues Muchas gracias Por habernos Acompañado En esta bonita noche Buen mía Viernes de Bohemia Muchas gracias Y sigan No le cambien a este canal Sigan viendo Todos los viernes Noches de Bohemia Que cada vez Se está poniendo más hueco Bueno Y esta canción Que sigue Va dedicada Para una amiga Que se llama Mersol Uno es Es de donde yo vivo La verdad Apenas se la acabo de cantar Y pues Se la quiero cantar Aquí en público Y le quiero decir Que Muchísimas gracias Por todo el cariño Que siempre nos hemos tenido Por todas esas risas Por todo lo que hemos compartido Aunque a veces Aunque a veces Ella se enoja conmigo Pero Pero yo no No le tengo ningún Mejor y nada de eso Pero Solo le quiero decir Que Que yo soy una persona Diferente Que no soy igual Como los demás Como ellos piensan Que la verdad Estoy agradecido Por todo Por siempre Que todas las cosas Que hemos compartido Juntos Y por todos esos años En la escuela Que siempre Hemos compartido La verdad Nada cambia Y que pues siguió Y la verdad Quisiera que sigamos Compartiendo Todo ese cariño Que siempre nos hemos tenido Y espero que le guste Y la verdad Le mando muchos saludos A Marisol Gracias Se llama Si quieres De un Un artista Que se llama Quintla Vega De aquí de Guerrero Igual Y una de Mis canciones De la de mis favoritas Y espero que le guste No, mi niña Seca tus lágrimas No vale la pena Que llores Él no te supo adorar Y te aseguro Que lo va a lamentar No, no Por favor No existes triste Que arruinas Tu bella sonrisa Tienes que dejar Todo atrás Eso no puede Tu vida arruinar Quiero que vengas A mí Y te voy a enseñar Que puedes ser feliz Y en él no pensar Si quieres Te bajo La estrella Más grande Si quieres Yo cruzo Nadando los mares Solo pídeme Lo que venga A tu mente Que yo hasta Te pinto Un mundo De colores Si quieres Un beso Te escribo Mis cartas Si quieres Que yo Te lloro Cascadas Pero que mi Dios Devuelva Tu sonrisa Para que le des Alegría A mis días Si quieres Me pago Frente De un espejo Para que Con penas Porque siempre Te sueño Eres tan hermosa Que cuanto Daría Por yo ser El dueño De toda Tu vida Amigas y amigos Antes que otra cosa Permítanme a ustedes Felicitar a nuestro cantante De esta ocasión De este Viernes de Bohemia Felicidades Giovanni Chávez Excelente papel Excelentes canciones Muy bonitas letras Y que bien ejecutas la guitarra Te acompañas muy bien Te acoplas muy bien Oye ¿Estarías tú dispuesto A alguna contratación Que te hiciera Algún televidente Hoy Mañana Pasado En cualquier otro momento Te gustaría Que te contrataran ¿Trabajarías En algún evento social Alguna boda 15 años Cumpleaños En fin Si claro Bueno el número Que les voy a Mencionar ahorita Es mi número telefónico Para contrataciones Para cualquier contratación Es 7221 51 40 85 Para cualquier Llamada Contratación Algo Pues estamos Al servicio ¿Podrías repetir El número Más pausadamente Por favor Para que tengan Que anotar Y pues lo tengan Muy presente Claro 72 21 51 40 85 Cobras ¿Cobras caro O barato Por tus actuaciones Giovanni? Pues Pues estamos Ahorita estamos Cobrando Baratito ¿No? Baratito Pues ahí Preguntando Nos anhelamos Preguntando O sea No No te cierras A un precio Eres Flexible Eres Accesible Te ajustas Al bolsillo De las personas Que te desean Contratar ¿Estamos de acuerdo? Claro Sí Sí Porque hay Hay veces Que no hay Multieconomía Entonces pues Hay que Hay que ayudar A las personas ¿No? Tú ayudas Y ellos También te ayudan A ti Te apoyan Y esos recursos Muy módicos A ti te sirven Para que sigas Estudiando Para mantener Tus estudios ¿Es cierto? Claro Sí Para terminar Ahorita mis estudios De temas De mi preparatoria Me sirven mucho Decías que Estás estudiando En un CECITEM Quizá Te refieras A que la preparatoria Es un nivel Equivalente Al CECITEM ¿No es así? Pues Esa preparatoria Es Es una preparatoria Que sales Con una carrera Técnica Yo estoy De hecho En una carrera Técnica De administración Y la verdad Sí Es muy buena La escuela Qué bueno Está ubicada ¿En dónde? En Temazcaltepec Por un lado Del puente A un lado Del puente A un ladito De la clínica De Temazcaltepec Perfecto Pues Amigas y amigos Solo Queremos Suplicarle A nuestro invitado De esta ocasión De este viernes De bohemia A Giovanni Chávez Nos dirija Sobre todo A ustedes Les dirija Unas palabras Para finalizar Hoy Este programa Bueno amigos Amigos De todos los amigos Que están Haciendo su proyecto De música Les quiero decir Que le echen muchas ganas Que la verdad La música Nos hacen cambiar A las personas Te enseñan Muchos valores Y que Y pues la verdad Es muy bonito Es una experiencia Inolvidable Que nunca Tú nunca La vas a dejar De dejar ir Esta experiencia Tan bonita Que es la música Y también A que echarle Ganas al estudio Porque el estudio Va agarrado de la mano Con la música Y pues Muchas gracias Por habernos acompañado Incluso Al profe José Martín David Que hoy Nos están acompañando Que me acompañaron Aquí Aquí en Canal 28 Con el profe Octavio Muchas gracias Profe Por haberme invitado Le agradezco Gracias a ti A contrario Giovanni Gracias a ti La empresa Sistema Televisión Cable Plus Digital Canal 28 También te reconoce De todo corazón Por tu excelente Y brillante participación Giovanni Chávez Igualmente Yo me permito También agradecerle A mi amigo Colega Martín Pues también Ya estuvo aquí Trabajando Participando Sé que es un Excelente amigo Gracias Martín Gracias David Que es tu hijo Que Han apoyado A este jovencito Les recuerdo a ustedes Amigas y amigos Que este jovencito Giovanni Chávez Solo tiene 17 años De edad Y vea usted Que excelente Ejecución Ya de De un instrumento Como eres Maravillosa La guitarra Y también una voz Una voz Muy Muy bien Timbrada Muy bien Cimentada Partes un tanto Altas Forzadas Pero Tu alcance Es excelente No Mayor problema En esto De las Partes altas Que bueno Giovanni Yo te Te invito También como Músico Como colega Tuyo Que sigas Adelante Apenas Inicias En esta Carrera Maravillosa Como es La música Como es El canto Como es La ejecución De un instrumento Ya sea Guitarra Un teclado En fin Que no desmayes Se te nota A simple vista Que tienes Un excelente futuro No Des Marcha Atrás Puedes llegar Muy lejos Depende mucho De ti Ok Felicidades Nuevamente Giovanni Te deseamos Lo mejor De lo mejor Y amigas Y amigos El mes pasado Mes de mayo Se celebran Fechas importantes Como el día De las madres El día de las mamás El día Del maestro Y el día Del estudiante El próximo Domingo 18 De este mes De junio Se habrá De celebrar El día del padre Así que Desde esta Desde esta Fecha Anticipada Le deseamos Al papá Les deseamos A todos Los papás Excelentes Momentos De convivencia Con su familia Con su esposa Con sus hijos Con la familia General Con las amistades Que tengan ustedes Por adelantado Un excelente Día del padre Pues ni más Ni menos Amigas y amigos Llegamos a la recta final De la emisión De este programa No sin agradecer Antes A nuestro productor Alex Jaramillo Por siempre La constancia De participar Ser el camarógrafo El que edita Los programas De este Sub Espacio Como lo es Viernes de Bohemia Le seguimos invitando Para que No deje de sintonizarnos Viernes Tras viernes Usted tendrá Muy Muy cerca Muy A la vista A un cantante Que siempre será diferente Que siempre iremos ahora De menos a más Buscando para que usted Deleite Su noche Noche de Bohemia Así que Amigas y amigos Queremos Decirles Si Dios Nos lo permite Nos veremos Hasta el próximo viernes Viernes de Bohemia Hasta pronto Amigo Martín Amigo David Y nuestra artista Giovanni Chávez Gracias Que tengan ustedes Una excelente noche Hasta pronto Que ya De tanto ir y venir Rodando El cuerpo me dirá Que no Que pare Que ya está Cansado Un día llegará Quizá Que tenga que pagar Muy caro Por no saber Por no saber decir Que no Al ansia De llegar Más alto Seré Y en todo Y en todo lo dio Por triunfar Dejando su vida Al pasar Hecha pedazos Seré Un sueño Un sueño Que si se cumplió Un voto Al que nadie Tomó Solo los años Un día Llegaré Tampai Dejando